¡Tengo los 4 elementos! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Te logramos! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Tompompre! ¡Yo soy Tónic! Y hoy vamos a jugar Fortnite La leyenda de Aang ¡Vamos a comenzar! ¡Amigos! Vamos a ir a la parte donde conseguimos el poder de agua en el video pasado Pero yo no lo veo Amigos Como conseguimos el poder de agua en el video pasado Voy a tratar de conseguir los 3 elementos los 4 elementos A ver si se pueden conseguir a la vez o no Voy a tratar de conseguir el de fuego, el de tierra y el de aire y también el de aire y el de agua A ver vamos a caer donde estaba antes pero que ya no estábamos a caer donde el tomate Acá había un tomate ¿Se ponen que había un tomate en el video pasado? A ver si lo podemos conseguir Y vamos a convertir a Goku en Avatar Avatar Goku Goku en Avatar Goku A ver dónde está el tomatón Si lo van allá, tomatón Tomatón, tomatón, tom, tom Vamos a conseguir armas, espúho y tal vez un poder Así no sale Como pueden ver Ya no está Ya no está En Donde estaba Esa Esa pielota Esa pielota grande De hielo El Iceberg Miremos A ver si está o algo ¿Para aquí? No No veo nada, agua escurita, vamos a buscar, vamos a buscar, creo que acá había otro cofre, ¿no? Ah, no, vamos a ver, acá hay otro cofre, ah, no, 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 no se veía, acá a buscar, nos puede salir en todas partes del mapa, ok, vamos a buscar en otras partes, lo primero, vamos a echarnos todo el escudo que vi por aquí al ladito, en el, cuando tenemos dos, voy a usar esta, vamos, 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 bueno, vámonos, espere, vamos al camino, vámonos esta por esta, y nos cambiamos esta por esta, y nos, así nos puede salir entre fuego, agua, o tierra, agua, aire, amén, tenemos uno de los, de los, de los tres, de los cuatro, uno de los cuatro, así que no sale el de tierra, algo, no, no sale, por lo menos tenemos uno, ¿no? vamos, aquí, vamos, escucharle, escucharle, la veo, muerto, tengo, ah, no, pensé, pensé que había ahí, a otro, vamos a ver, uy, otro cofre, Creo que soy un buen maestro de agua Lo veo, lo veo, se marcó ¿Dónde están? Ya que lo vi ¡Cálmense! ¿Dónde está? Ábrelo ahí ¡Marto! ¡Listo! ¡Ay, pero faltan otros! Vamos a irnos ¡Champagno! ¡Cállamos! 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 Hay cosas ahí, pero... No hay nada ¡Oh, ya, ya! Ya salió Esto acá se da muchísimo ¡Mira! ¡Oh, ya! ¡Oh, my goodness! Encontré un lugar secreto ¡Vamoooons! ¡Sí, güey! Voy a caer más cofes ¡Uf! Escuchare Espérate ¡Muerto! ¡Sí! ¿Qué es esto? No sé qué tenga ¿Escuché un cofre más? Pues no sé qué es eso ¡Oh! ¡Oh! A ver, quiero... No podemos como... Acá los accesorios Yo quería... Un accesorio para esto No se puede equipar, ok ¡Escuchale! ¡Escuchale! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Se cayó solo! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tiene! ¡Tiene el poder de aire! ¡Oh! ¡Nos vamos a equipar los dos a la vez! ¡Oh! ¡Tenemos dos de cuatro! ¡Oh! ¡Mira! ¡Cada veo más! ¡Oh! ¡Fuego! 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 ¡Tengo fuego! ¡Tengo... ¡Tengo tres de cuatro! ¡Me falté! ¡Me falta! ¡Me falta la de tierra! ¡No! ¡Vamos a probarlos! ¡Ok! ¡Vamos a probar con el agua! ¡Único! Con el... Con el de... ¡Oh! ¡Mira! Con el de dos podemos como hacer esto ¡Vamos a saltar! ¿Y qué pasa si le hacemos el de dos? ¡Wow! ¡Un salto alto! ¡Si cambiamos! ¡Se cambia! ¡El de agua ya sabemos lo que hace! ¡Y el de fuego! ¡Wow! ¡Pa! 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 ¡Gana! ¡Wow! Ahí les va a moverse rápido para escapar de alguien por... por si nos vamos a morir Falta la... Tierra ¡Tenemos tres! ¡Bien! ¡Fuego para destruir! ¡Wow! ¿Qué pasa si le hacemos... el... el dos? ¡Vamos a probarlo con Star Boy! ¿Qué más? ¡Una! ¡No hace nada de año! ¡Ah! ¡Eso lo... el poder lo puede hacer muchas veces! ¿El de aire? ¡Ya que tenemos el de aire! ¡Vamos a irnos con el de aire ya! ¿Un consejo o qué? ¡No tiene que tenerlo escuchado! ¡El de dos para! ¡No! ¡No tiene que tenerlo escuchado! ¡Ah! ¡Este tengo! ¡Escuchale! ¡Vamos a apagar el de... el de... ¡Fuego! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están subidos! Ugg! ¡No está sa Sham はい! ¡Ahí está subido! muerto pegamos las de fuego para destruir me falta un elemento mas bueno vamonos vamos a salir del circulo subimos esta genial ser una vaca estamos haciendo donde hay algo tengo que tener cuidado uy lo escucho escucho sus pasos miren los hay otra agua toma 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 usamos dos poderes el de aire no fue un muro hay alguien wow tiene la de aire curate curate no wow curate no estamos curando no pero ese agua que hace no hace nada ok wow amigos encontre la isla donde estabamos ok vamos a ir donde fuimos antes aqui no se porque nos encontramos solo el de fuego y el de agua no no antes el de agua no casi no podíamos encontrar el de agua y ahora es donde es el de tierra donde encontramos donde podria estar ese ese de pierna debe estar en algún lugar de de el de en el ramón o por ahi al ladito del ramón no se olviden suscribirse a don don play porque el don don play es el mundo porque el don don play entonces por aqui nos vamos a hay nada no hay nada bueno se estafaron una punca agua 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 aire estamos encontrando dos necesitamos dos mas cae un poque oh una moto ok necesitamos una moto si te gusta es de aire vamos con el de aire vamos con el de aire vamos a buscar a ver por aqui salto ah cuando aqui estamos podemos hacer el salto aere hay algo por aca o algo hay un cofre no tenemos dos poderes tenemos tenemos otro poder mucho disparos mucho disparos uy guarda fuego y ahora solo nos falta el de tierra como siempre como siempre no se porque siempre nos falta el de tierra la tierra esta muy dificil de encontrar la tierra esta muy dificil de encontrar busquemos 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 aqui al ladito de esto y espero espero que esta ahi no no hay las por aqui no ya va a caer ya va a caer please que esta aca please 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 no oye aqui esta no paquemos no paquemos no paquemos no no nos estamos probando nos estamos probando si 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 lo bueno que tenemos el de agua esta es una parte nueva amigos miren vamos por aqui tenemos el de tierra tenemos el de tierra aqui tambien esta wow vamos de aqui tengo los 4 elementos siiii amigos siiii 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 ay no probemolo probemolo con este celo wow escudo wow amigos uy 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 oyo oyo mira wow 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 amigas lo tenemos siiii busquemos escudo y no por aqui por aqui chisco 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 nos encontramos amigos Uy, escudo Probámoslo todos, esperen, esperen Vamos a tener este árbol Por si acaso, probámoslo ¡Aire! El aire es así, mírenlo Podemos atar, doble salto Agua, nos podemos curar y nos podemos tirar Ok, podemos recargar con fuego Y tierra Con L2, para tierra Y con L2, lanzamiento de tierra ¡Uh, probámoslo! ¿Cuántos fue él? No me lo mate ¡Ay! Escudo de pierna ¡Llega el de fuego! ¡Llega el de fuego! ¡Llega el de agua! ¡Usamos dos! ¡Cuidado! ¡Aú! ¡Amigos! ¡Tenemos todos! ¡Los tenemos dos! Creo que las paredes de piernas Es lo que... ¡Ah no! Lo que tiramos ¡Escudo! ¡Escudo de pierna! ¡Agua! ¡Muerto! ¡Sí, amigos! ¡Conseguimos! ¡Todos! ¡Goku va a matar! ¡Goku Ang! ¡Vamos a buscar más! ¡La escucho más! ¡Menos ahí! ¡Pierna! ¡Lo mato! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay! ¡No! ¡Vayámonos de acá! ¡Buscamos a escudo! Tal vez podamos ganar esta partida, ¿no? ¡Vámonos! ¡Lo conseguimos! ¡Uy! ¡Fue bien! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Mira! ¡Está Goku Black! ¡No! ¡Ahí está! ¿Dónde estoy ando! ¡Aquí está! mejor me voy escucha al trance uy esta fraca esta fraca aquí está vamos 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 vámonos acá está uy no tenemos que ir por aquí vamos por aquí acá acá ya tenemos todo uy quiero estar escondido que viene el busto que viene el busto o que quiero buscar no mira acá acá escondidos escondidos acá uff no no quiero esperar quiero esperar quiero esperar no sé si nos movemos o no vamos a irnos para esa tierra a esa cosa de allá el lío vamos a irnos vamos a irnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!